¿Qué es la idea de la Secretaría de Salud? Sí, tenemos un prediagnóstico porque sabemos que se nos presentan problemas de salud, particularmente los problemas más frecuentes son los de agudeza visual, de agudeza auditiva, pero también sabemos que tenemos trastornos nutricionales y estamos enfocados fundamentalmente a los problemas que son más frecuentes. Pero sí queremos tener un diagnóstico de la magnitud del problema. Entonces se hizo un diseño científicamente válido con estadística para buscar en los diferentes tipos escolares y abarcando todas las modalidades escolares, tanto de las escuelas urbanas como de las áreas rurales. Tenemos un diseño que nos permita saber con precisión el grado de problemas de salud y el tipo de problemas de salud que se presentan. Para hacer este programa platicamos con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con el rector de la universidad y a través del apoyo de las facultades de medicina y de psicología, de maestros y estudiantes de estas escuelas, se integraron grupos de trabajo que recibieron una capacitación el año pasado y a partir de este año estamos iniciando ya el programa junto con la Secretaría de Salud del Estado. Gracias por ver el video.